El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa una nueva reunión del grupo de trabajo entre Renfe, Adif y las asociaciones de usuarios de la BAN en Ciudad Real y Toledo para abordar la problemática del servicio. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha avanzado en los principales acuerdos a los que se han llegado tras una reunión al máximo nivel en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la que han participado el secretario de Estado de este Ministerio, David Lucas, el secretario general de Infraestructuras, Javier Flores, el presidente de Renfe, Raúl Blanco y la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez. Un encuentro del que Hernando ha asegurado que sale muy contento porque se ha acordado que va a haber una reunión lo antes posible para juntar al grupo de trabajo compuesto por Renfe, Adif y las asociaciones de usuarios y en el que también va a estar la Junta para poder ayudar a que estas dos partes tengan un buen entendimiento. Lo esencial y lo principal es que vengo muy contento porque lo que hemos acordado en primer lugar es que va a haber una reunión lo antes posible, les he pedido que sean diligentes en las fechas, para poder reunir al grupo de trabajo que lo componen Renfe, Adif, las asociaciones de usuarios y en el que también va a estar la Junta para poder ayudar a que estas dos partes tengan un buen entendimiento. Si quieren, nuestro papel debe ser ese, el de construir ese puente entre quienes prestan el servicio y quienes disfrutan del servicio para que puedan llegar a entenderse y que de esa manera nosotros hayamos facilitado que lleguen las soluciones a través de un diálogo cercano, empático, pero que en ese caso esa empatía y ese diálogo tienen que ser bidireccional. Nacho Hernando ha remarcado por otra parte que hay que defender los intereses de Castilla-La Mancha y de la gente de Castilla-La Mancha y en contraposición ha lamentado las declaraciones que ha hecho el presidente de la Diputación de Ciudad Real en torno a la A43 en las que restaba importancia la opción sur y aseguraba que daba igual una opción que otra. En este sentido ha asegurado que la Diputación de Ciudad Real está planteando algo que va en contra de los intereses de Puerto Llano y de Almadén y que el alcalde de Puerto Llano y la alcaldesa de Almadén no han defendido los intereses de sus ciudades. Hernando ha asegurado que en este asunto el Gobierno de Emiliano García Page estará defendiendo los intereses de estos vecinos y vecinas en algo que, según ha dicho, supone decidir por dónde va a ir una autovía que va a estar en funcionamiento durante las siguientes generaciones. En este sentido ha remarcado que para la Junta o es el trazado sur o no hay acuerdo, ya que es el que recomiendan los expertos y es el que permite la redistribución de la riqueza, así como que las infraestructuras estén al servicio de la gente y no al revés. Pues en el caso de Ciudad Real, en el caso de la Diputación de Ciudad Real, están planteando algo que va en contra de los intereses de Puerto Llano y de Almadén y el alcalde y la alcaldesa de Puerto Llano y de Almadén no han defendido en este caso los intereses de sus ciudades. Estará el Gobierno de Castilla-La Mancha, estará el Gobierno de Emiliano García Page defendiendo los intereses de sus vecinos y de esas vecinas aunque sea con el silencio de su alcalde y de su alcaldesa en algo que no es de regate corto ni de para la vuelta de la esquina sino que tenemos que decidir por dónde va a ir una autovía que va a estar en funcionamiento, en uso durante las siguientes generaciones. En otro orden de cosas, el consejero de Fomento ha informado del dispositivo que se ha puesto en marcha ante la llegada de una nueva dana con fuertes lluvias que podrían afectar a las carreteras de la región. En este sentido, Hernando ha asegurado que durante los pasados días se ha procedido a la revisión y limpieza preventiva de los sistemas de drenaje transversal en la red regional de carreteras, especialmente en aquellas zonas que han presentado problemas ante precipitaciones muy intensas en ocasiones anteriores. Asimismo, el dispositivo humano con el que se cuenta para estos días consta de 18 retenes de guardia localizada que podrán atender las incidencias más graves con gran rapidez en la respuesta.